Serán mis ilusiones las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel Mi deseo es que este libro nunca hubiera sido abierto Pero como lo sigilo cuando hablo hasta en silencio Te miro y se me ven por fuera todas las costuras Tu sonrisa va quitando poco a poco mi armadura Que dura se me hace en todas las horas sin tus besos Lo que yo daría por quitarte el miedo Te quiero, ¿qué hago? No puedo, tú no me dejas Dame una respuesta No digas más nada, no hay nada que decir Déjate llevar y ven hacia mí El miedo se fue, igual que llegó Yo quiero que usted me dé su calor Serán mis ilusiones las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel Piel con piel Será mi ilusión en las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel Si vas a despedirte hazlo pronto y que no duela Si vas a desnudarte dame un beso de ciruela Si vas a enamorarte dime solo que es verdad Si vas a arrepentirte para allá Ella no puede más porque siente que tienen que saber Que sí, que es libre como un colibrí Feliz, haciendo lo que le venga en ganas Será mis ilusiones las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel Piel con piel Será mis ilusiones las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel El miedo se fue Igual que llegó Yo quiero que usted Me deje su calor Será mis ilusiones las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel Piel con piel Será mis ilusiones las que no me dejan ver Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Será que siempre pido lo imposible Pero es que mi pecho elige piel con piel Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel Que tú eras mi castillo y yo tu novede papel